¡Yay! ¿Qué pasa mi gente favorita? Bienvenidos una vez más a mi canal. Lo prometido es deuda y ya que muchos me apoyasteis en el último vídeo para hacer más contenido de más shooters, hoy hablaremos de Halo Infinite, un juego que desde que salió el multijugador gratis todos me habéis pedido que juegue, sobre todo en el chat de mi canal de Twitch. Ya sabéis que yo vengo de jugar muchas horas en CSGO, alcancé el máximo rango del juego en Faceit y desde entonces que decidí pasar a los shooters un poco más casuals. Me consumía mucho tiempo, tantas rankers para conservar ese nivel 10 de Faceit, por lo tanto me vi obligado a jugar cosas más del chill. Y de ahí acabé siendo creador de contenido empezando por Battlefield como muchos ya sabéis. Pero el día de hoy vamos a dar el paso y empezaré a crearos un vídeo semanal de otros shooters para ir poco a poco acostumbrando el canal a contenido un poco más variado. Soy perfectamente consciente de lo que esto conlleva y seguramente sean vídeos con muchas menos visitas que los de Battlefield, pero el que no arriesga no gana gente. De hecho sí que tengo vídeos en el canal de Call of Duty, uno de Back 4 Blood, otro de Enlisted, desde hace tiempo que quiero variar un poco el contenido. Así que sin más dilación gente, empecemos con la crítica constructiva de Halo Infinite, pero antes recuerda suscribirte y activar la campanita crack si es que quieres más vídeos como este. Y antes de soltar la primera palabra, aviso que hoy voy a centrarme bastante en el modo competitivo de Halo Infinite. Comencemos. Sin equivocarme, esta nueva entrega de la saga Halo es una carta de amor a todos los fans de la old school, ya que se nota muchísimo en el gameplay, la movilidad y las mecánicas principales del juego. Jugué a Halo 3 y Halo Reach en Xbox 360 en casa de unos colegas, y este Halo Infinite me recuerda mucho a dichas entregas, la movilidad clásica y el gameplay sencillo, sin mecánicas adicionales que lo hagan un juego totalmente diferente como otros anteriores en la saga que intentaron cosas entre comillas innovadoras. Y realmente esta apuesta nostálgica funciona, porque recordemos que el multijugador de este juego es totalmente gratuito, y esta es la principal cuestión de por qué considero que Halo Infinite es una alternativa muy buena para jugar a un shooter casual diferente. Y voy a hacer mucho énfasis en lo de shooter casual, tranquilos que no lo digo por nada, me voy a explicar y profundizaré en todo lo necesario. Las primeras partidas que empecé jugando a Halo Infinite me gustó en gran medida el gameplay, ya que está centrado al 100% en el tracking. Los que no sepáis qué es el tracking o trackeo, es seguir con tu aim al enemigo mientras se mueve intentando no fallar ningún tiro. Es una mecánica que me encanta y que considero súper difícil de masterizar porque tienes que ser muy reactivo. Sin ir más lejos, juego a Quake 3 desde mis 4 años de edad, se podría decir que llevo el tracking en la sangre. Y claro, esto le da a Halo Infinite un skill gap bastante decente en cuanto a AIM se refiere, porque de una manera u otra vas a tener que aprender a trackear para ganar enfrentamientos a medias distancias. Pero es aquí donde viene el plot twist, porque no todo es tan bonito en Halo Infinite. Todo el skill gap que te puede ofrecer el gameplay centrado en el tracking se lo cargan casi por completo varias mecánicas totalmente diferentes. Y no son mecánicas que sean braindead al completo, porque ciertamente necesitas timearlas en varias ocasiones pero no siempre. ¿A qué mecánicas me refiero? Pues bueno, como son varias, empecemos por las granadas de Halo Infinite. Antes de que saltéis todos los fans de la saga a vomitar en la caja de comentarios, dejad que me explique un poco, lo entenderéis. Si nos centramos en las arenas clasificatorias, que no os voy a engañar, es el único modo de juego que pienso jugar en Halo Infinite, soy así de competitivo, ¿qué le vamos a hacer? Las granadas creo que necesitan un nerfeo. Os dejo algún clip por aquí para que veáis lo rápido que podéis morir sin ni siquiera poder hacer absolutamente nada para evitarlo. Son putos mandriles, tío. Son monos, literal. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡La fiesta de la piña! Y claro, muchos diréis, pero me qué, siempre han sido así las piñas en Halo. Bueno, vale. Está claro que este juego apuesta por una vuelta atrás y ofrecer el gameplay clásico de la saga. Pero en unas ranked las cosas cambian. Necesitas meter mecánicas balanceadas y que ofrezcan un skill gap justo para todos. O eso pienso yo de los shooters competitivos, que no te mate alguien simplemente por spamear la tecla G sin ni siquiera calcular bien dónde la está tirando. Mucha gente con la que me he encontrado literalmente spamea a las dos piñas cuando está perdiendo el gunfight contigo porque sabe que te vas a la tumba con él. Y esto es una mecánica tóxica, porque la gente no se centra al 100% en mejorar, sino en aprovecharse de las mecánicas rotas y carentes de skill para matarte. Lo que sí me parece bien de las piñas es la capacidad de zoneo que tienen, ya sabéis, cuando queréis que el enemigo cambie de posición o se largue de ahí cuando le lanzáis piñas. Si te tiran a los pies, tienes que morir. Es una granada. No sé si nerfearía el radio de explosión o el spameo de granadas en este juego. Y esta no es la única mecánica que afecta a las ranked en este aspecto. También tenemos el sistema cuerpo a cuerpo. Escuchadme atentamente. No me parece mal que te quite media vida o todo el escudo de un golpe cuerpo a cuerpo, porque para ello necesitas estar muy cerca del otro. De hecho, en Counter Strike es igual y por detrás también matas de un toque. Pero para ello, tienes que estar literalmente pegado a él. En Halo Infinite hay unos comandazos que te recuerdan a las épocas de Modern Warfare 2. No estoy exagerando. Hay gente que manda cojones, se cogen los dashes para spamearte el cuerpo a cuerpo. O gente que se la pela y tanquea tus disparos solo con la idea de matarte cuerpo a cuerpo, ya que no se atreven a traquear porque saben que están perdidos. Y aquí es donde viene el problema. Una mecánica bien hecha y balanceada no provoca este tipo de situaciones. Y repito, no me parece mal la mecánica en sí, pero esos comandazos se podrían reducir para que realmente necesites pensártelo bien antes de hacer un cuerpo a cuerpo. Y tranquilos, que no acabamos aquí con las cosas que no me gustan del Halo Infinite. Tenemos también las armas y poderes repartidos por el mapa. Que estos me parecen una idea genial para el multijugador de públicas del juego, ya que son partidas para echar el rato y realmente te pueden ofrecer una experiencia casual muy divertida. Pero como ya os he dicho, en Rankeds la cosa cambia. Me parece genial que armas como el Sniper se puedan coger por el mapa porque necesitas acertar el tiro sí o sí que disparas. Puedes hacerte clips como este. O armas como la comando, la escopeta, etcétera. Son armas que depende de la situación te valen mucho la pena saberte su spot para ir a buscarlas. Pero armas como el lanzacohetes, vamos a ver, que literalmente cualquier deficiente mental puede matar con ella, pues creo que debería estar fuera del competitivo. Tuvimos una partida en arenas de la bola, ya sabéis, aguantar el máximo tiempo la calavera en la mano, y no podían coger nuestra posición porque estábamos defendiéndola muy bien. Hasta que uno del otro equipo dijo, ah sí, pues ahora verás, voy a cogerme lanzacohetes y voy a carrilearme toda la habitación. Y así fue. Limpió el sonito sin ni siquiera apuntar bien toda la habitación. O varias veces que iba con un compañero mío separado a unos metros de mí y un enemigo con lanzacohetes dispara mal, impacta en el suelo entre mi colega y yo, pero aún así mi colega muere y yo me quedo a un toque de vida. No sé, digáis lo que digáis, está desbalanceado y es una mecánica brain dead total. Y bueno, el tema de poder hacerte invisible combinando con el arma melee que te mata desde cuenca, no sé si me parece la mejor mecánica para unas arenas clasificatorias, llámanme loco. Y ojo, vengo del quake, donde todas estas cosas también existen, pero cada una de las armas del juego necesita su masterización, y todos los poderes ventajas que están rotos los quitan del competitivo. Muchos me diréis, deja de compararlo con quake, son diferentes. Yo lo siento gente, pero ambos son shooters arcade, con muchos altitos y con drops de armas y poderes en el mapa. Un colega me dijo que Halo Infinite le parece el quake de Hacendado. Un saludito brother porque me hizo bastante gracia. Fuera coñas, en públicas me parece genial chavales, de verdad, pero en arenas clasificatorias todo debería de estar 100% balanceado. Porque el juego promete, os lo digo en serio. Cuando todas estas mecánicas no las guarrea mucho la gente, puedes tener una experiencia de juego muy buena y sacarte unas plays brutales. De hecho, para ser totalmente gratuito, me parece una opción realmente buena. Estoy ahora mismo en Diamante 1 en Rankeds y voy a seguir jugando. Me gustaría llegar a Onix para ver el nivel de la gente realmente buena, pero espero que no todos sean piñas y timear el cuerpo a cuerpo, porque ahí el juego se vuelve muy, muy aburrido. Y bueno, el tema del sonido de los pasos, muchas veces no escucho bien a los enemigos. Igual no estoy acostumbrado, pero en un modo competitivo donde estás jugando terrango y quieres medirte con un rival, da mucha rabia no darte cuenta por dónde te viene alguien sin poder hacer nada. Y esto en Quake o Counter Strike no pasa, porque además en Halo todo el mundo va saltando y corriendo. Deberías escuchar siempre y mucho por dónde te viene cada uno. Y bueno, para terminar, me gustaría mencionar el sistema de progresión del juego. Me parece totalmente vacío y falto de contenido por desbloquear. Y esto creo que es un fallo grave en un shooter multijugador, porque los que estamos en Rankeds, bueno, queremos más rango y ya está, sin más. Pero la gente que está en públicas quiere subir de nivel, desbloquear nuevas cosas, etc. Y aquí es donde pienso que necesita un poco más de profundidad el juego. Pero bueno gente, no todo es tan malo en Halo Infinite. De hecho, creo que es bueno que nos demos cuenta de algunos fallos que pueda tener para ir perfilándolos, porque lo demás del juego me parece bastante bastante guay. Empezando porque es totalmente gratuito el multijugador, donde tienes varios modos de juego en públicas y las arenas clasificatorias también tienes varios modos de juego y varios mapas que, por cierto, me han gustado mucho cómo están diseñados, con rutas de acceso muy típicas de un tactical shooter. El juego es muy simpático visualmente, muy limpio y el diseño de arte muy bien pulido. Y en temas de rendimiento tampoco es que vaya muy sobrado, pero oye, no es Battlefield 2042. El sonido de las armas y explosiones también me gustan un montón. Y no os voy a engañar, la temática futurista que me lleva me la pone bastante dura. Quitando las cosas que he criticado del juego, creo que si lo van manteniendo y balanceando ciertas mecánicas para el competitivo, puede tener bastante futuro. ¿Sabéis por qué? Porque al ser gratuito todo el mundo tiene acceso a él. También es multiplataforma, cosa que hace que haya mucha más gente jugando junta. Y por último, hay un sistema de rankets, donde la gente se va a animar a competir y a rankear de forma gratuita. Es un sistema que funciona muy bien, ya lo hemos comprobado en League of Legends, Valorant, CSGO, etc. Entonces, yo sí que creo que este juego puede ser una alternativa bastante decente hoy en día. Sobre todo con lo mal que están saliendo los shooters de ahora, Halo Infinite puede ser un soplo de aire fresco a tener muy en cuenta. Eso sí, la campaña no la he jugado, pero vale 60 pavos. Que cada uno considere lo que hace con su pasta, pero yo esa pasta no me la dejo ni de coña. Muchos estaréis preguntándome, ¿qué? ¿El tema de la aim assist en mando no hablas? Sé que es un tema bastante serio y que debería de haber comentado en este vídeo, pero como una imagen vale más que mil palabras, y con esto voy a finalizar el vídeo, os dejo con una demostración de lo que hace el aimbot, perdón, aim assist de Halo Infinite. Hacedme saber en la caja de comentarios si queréis que hagamos un vídeo al respecto del aim assist en los shooters actuales. Que tengáis un buen día y chao chao.